Tres, dos, uno Así se pueden estar Tres, dos, uno ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué buen gran día! ¡Hola! ¡Hola amigos! Llegó el día de la recensión ¿Cómo se dice? ¡Del juego! ¿Cómo vamos a jugar? A mi juego favorito Su juego favorito Que todos se asustan cada vez que lo digo Es mejor que no digas cómo se llama ¡Se llama Voodoo! No me lo dije aquí Es un juego italiano Que no es un juego ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Autor! ¡Aquí están todos los autores! ¡No importa! Ok, vamos a jugar Entonces aquí es el cobertor Y aquí tenemos la tapa Y aquí tenemos las reglas Las reglas que preste aquí yo Para explicarles a ustedes Como ya te lo estudiaste ¿Cómo no? Y ya no sirve Ya no sirve Nunca sirve ¡Toca a mí, toca a mí! ¡Tenemos! El muñequito lindo Ay, qué muñequito Para jugar a este juego Para jugar a este juego Nos sirve Las agujas Las agujas Después un turbante así Como de turbante se dice Creo que sí Después en el comentario Como se llama esa gorra mágica Y después se tiene que esperar La medianoche Es broma Entonces Pues de muñequito Tampoco las burras Agujas Agujas No, no lo he entendido ¡Alora! Entonces ¿Qué quiere decir? Las iguales Entonces ¿Qué más tenemos? ¡Go! Yo saco el muñequito Ok, ella sacó el muñequito Yo he sacado las cartas En práctica el juego Sé que puede asustar Un poquito Cuando se dice Voodoo Y cuando yo Llega la gente En mi casa ¡No, qué lindo! Vamos a Voodoo Enviarnos las malediciones Las malediciones Las malediciones ¿Maldiciones? Sé que puede asustar un poquito Cuando Como en mi Y el primer la vez Cuando la gente viene en casa Y yo le digo ¡Ah, qué lindo! Jugamos a Voodoo Así, nos mandamos las malediciones Hombre, viene difícil de decir malediciones, ¿eh? Porque es feito como un palabra Es feito como un palabra Ah, es feito como un palabra Por eso Pero es De verdad Muy lindo Se puede jugar A los No me acuerdo Tres años O algo así Y... ¿Qué más tenemos? Vamos a ver ahora ¿Qué más tenemos? Vamos a tener estas cosas Yo no sé cómo se llaman ¡Golores! ¿Qué es? No me acuerdo No nos recordamos tampoco como se llaman esto Entonces por favor Escriban abajo ¿Cómo se llaman esto? ¿Cómo se llaman esto? ¿Cómo se llaman estas cosas que serían los que caminan aquí que no sabemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a llamar ¡Gigino y ¡Giggetto! Blanco, yo blanco y ¡Gigino! ¿Y tú? ¿Qué color? Yo verde, esperanza Verde es Giggetto No Verde, esperanza Bien Entonces Cinco dados Pero no tienen números ¿Por qué no tienen números? ¿Por qué no se estafaron? No, es así Tienen que tener esos que serían los ingredientes para la maldición ¡Tienen figuritas! Tienen figuritas Tienen... Hago ver Tienen la calavera Tienen el fantasmito Tienen una hurraca Un murciélago Y esa estrellita verde Oh, una calavera Estrellita verde Y una estrellita verde Y una estrellita verde Y una estrellita verde Y una estrellita verde ¿Esto funciona como como digo? No, 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 no Es una estrellita verde Ah, una estrellita verde Como tiene esta es la carta Después tenemos Tres ¿Cómo dice Matzi? Tres Grupos de cartas Después tenemos tres grupos de cartas La carta es maldición Que va dos Para personas El juego se juega De tres A ocho personas Nosotros somos dos Entonces necesitamos otra persona Ah, hay seis, pero... ¿Qué es lo que dice tu cara? Ah, me disculpa El juego se juega a 3 a 6 personas Pero nosotros somos el 2, entonces jugamos nosotros dos En práctica, en teoría, esto sirve para no enviar la maldición siempre a una persona Cuando se envía la maldición a una persona Se tiene esta carta aquí, se pone aquí en la cabeza Así, no, se pone aquí Se pone aquí en la cabeza así Y no, no, no es verdad Esta carta sirve para no destruir a una persona de maldición En práctica, si me envían una maldición a mí Entonces yo tengo esta carta y no me puede enviar la próxima maldición Tiene que enviarla a otra persona Es como un escudo Es decir, quien lo tiene no puede ser atacado Pero ese escudo es porque te atacaron antes Es un escudo que te puedes coger tú ¿Y dónde estaba esa carta? Esa carta sí, es en medio de la cama Es una carta negra Pero no nos sirve esta vez porque estamos solo yo y ella Entonces vamos a jugar los dos ¿En dos hitos nomás? Porque comenzamos a enviarlo a la maldición a la persona ¿Qué más? Entonces tenemos que dar las cartas Espera La cajita es el ludo Es como el ludo Sí, es como el ludo en práctica Espera que la voy a ver más de cerca Sí, tiene que llegar No, no, no me voy a poner aquí Vamos por aquí Es un ludo prácticamente Si tiene en práctica que llegar al final Igual al ludo ¿Cuántas cajitas tiene? 11 cajitas 11 cajitas Entonces tenemos que dar tres cartas maldición cada uno Y una carta defensa cada uno Después tenemos un grupo de cartas roja Que vale para todos cuando se llega en esos lugares aquí El primero que llega en esos lugares Saca la carta roja Y se ve que hay En la carta roja Son como los imprevistos para el monopolio Se puede decir Monopolio No Se puede decir Sí, se puede Y vamos a jugar ¿Cómo se pega? Uh, qué lindo Esa no es una recensión Sí, maldíseme Un poquito de agua Sí, gracias Queremos simplemente jugar Pero hemos dicho Ponemos también la cámara Así y jugamos Cada carta tiene los símbolos que tienen que salir los dados Para Jugar Inicemos a jugar Pero antes explicamos No, explicaste la cara No, porque antes Estaba explicando la carta Después ha dicho No, espera Jugamos No, ahora Estaba explicando de nuevo la carta Ahora explicamos las cartas Primero tú explicas el azul Y yo explico la maridita Sí, me gusta Explicar el azul Que hoy día Me viene difícil No sé que tiene un muro Tienes el listo En la cabeza El listo En la cabeza Tengo Ok Esto Esta es una carta maridita Es la carta maridita Sí, me gusta Es la maridita Y la vamos a Aquí Aquí se los hago ver Y como ven Aquí está la figurita Que en práctica Sería lo que nosotros Tendemos que hacer Y aquí está la maldición Bueno, aquí está escrito en italiano Y nosotros lo vamos a mandar A nuestro adversario ¿Cuándo lo vamos a mandar? Lo mandaremos Solo así En nuestros dados Cuando sea nuestro turno Lancemos Y vengan Las figuritas Que están aquí abajo En los cuadraditos En estos de aquí Entonces Hacemos que inicie Has hecho trampa ¿Cómo es que te sale un caso? No, no Todavía no he tirado ¿Qué hago? ¿Tiro? ¿Inicio? No, no, no Tenemos que explicar también Esta cosa La carta azul En práctica ¿Qué pasa? Tú cuando envías La maldición No solo La persona se coge Esta maldición Por ejemplo Esta maldición Es que Tu adversario Tiene que Civilar ¿Cómo se dice? Civilar Cada S Significa que Por ejemplo Yo tendría que hablar Así Siempre Para todo el juego Esa es la cosa Más linda Como serpiente Perfecto Si yo No hablo más así Ella cuando me la envía Tiene que Ir adelante Para dos Sí Por dos Cajitas Cajotas Cajitas Si yo No hablo más así Porque me lo olvido Porque me duele La lengua Porque no lo sé Porque viene mi mamá Y no quiero hacerme ver Que hago tonterías Va adelante De uno más En este caso Porque aquí Hasta así Se rompe la maldición Va adelante De uno más Entonces Empezamos ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Tú ves? Más que una recensión Es un reto Se puede decir Vamos a ver Si cumplimos Va a ser Es más genial Cuando hay mucho más Personas Porque tú Te burlas De más personas Sí Es esa La cosa linda ¿Por qué te burla? Es un juego Bastante loco Entonces la carta Maldiciones Que cumples Si cumples Lo que dicen Los cajoncitos Puedes mandarla Si no Pasa tu turno Bien Y después Tenemos esta de aquí Que sería La llamamos Carta bendiciones Carta shop Carta shop Se llama así Se puede utilizar Con varias cosas Puede ser De defensa De una maldición Aquí está siempre escrito Por ejemplo Aquí está Juega esta carta En tu turno Entonces cuando toca a mí Y eso sería Que tiene que indicar Un punto acaso Y tiene que hacerlo Tiene que indicar Un punto acaso Y decir Un fantasma Un fantasma Tiene que decir Un fantasma Y si alguien se gira Tú Haces dos puntos Entonces vas adelante Si no se gira Nadie Te la puedes votar No te sirve más Perdiste tu oportunidad Perdiste tu oportunidad Si alguien por ejemplo Quiere Otras cartas más Porque claro Por ahora tengo Solo tres cartas Maldiciones Y una carta bendiciones Se llama así Si quiero Otras cartas más A mi turno Puede decir No juego Y me cojo O dos cartas Maldición No Maldición O dos cartas Bendición O una y una Como quiero Pero yo quiero jugar Entonces lanzo Los dados Inicias tú Entonces Tengo que tirar Y lanzarla aquí Verdad No lo olvides Bien Entonces he hecho Dile tú Porque yo no lo he decidido Lo juntamos primero Porque se vean Son cinco tallitos Y tienes un fantasmita Dos calaveras Dos cráneos Y dos estrellitas verdes Qué lindo Esto Entonces hago esto De aquí Dos estrellitas verdes Un comodín Un comodín Que vale cualquiera El adversario Tiene que tenerse Siempre los palmos Así cerrados Se tiene que tocar Siempre los palmos Voy adelante De tres Con esto Uno, dos Y tres Tienes que tocarte los palmos Claro Tengo yo esto Sí, pero se tocó calaveras Tienes que explicar Por qué calaveras Ah, qué es calavera Tú tienes los palmos Bien, así Y tienes que tener Las manos así ahora Claro Los palmos Los dedos Puedes mover Ahora me tocó Las calaveras Las calaveras Es una carta Que es una maldición Que vale para todos Cuando Cuando decimos Llegas en esos tres puntos Uno Dos Y tres Por ejemplo Esta salió Que Cada vez Que coges Una carta Bendición Tienes que cantar Una canción Nada Así No más Es una maldición Para todos Es una maldición Cuando la coges Tienes que botarla Entonces tú Por ejemplo Dices No pego Me cojo Dos Cartas Bendiciones Y tienes que cantar Una canción Si no pierdes La oportunidad De copiar Las cartas Vamos Por ejemplo Yo cojo Rompela Rompela Piñata Si no lo canto Tengo que Regresarlo Bien Entonces Tocatí Tocatí Es la maldición De tres Cajoncitos Sí Y el ludo Se puede decir Así Tiene once Cajoncitos Entonces Es rapidito Sí Es bastante rapidito Pero bastante No es tan rapidito Especialmente Cuando tú Tienes que estar así Hay cinco personas Aquí Yo tengo que jugar Con las palmas Así Que se tocan Y entonces Tienes que tirar los dados Sí Tengo que tirar los dados Busco de coger los dados Muy lindo Este me pegó Ok Y yo lo tiro Lo tengo Las palmas están siempre juntas O sea Bien Entonces ¿Qué hemos hecho? Una estrellita Un murciélago Un fantasma Todo se ha hecho En práctica De hecho La cualquiera se ha hecho Todos los ingredientes Que existen Los he hecho Jugar con ella Ok Siempre tiene que esperar Siempre Aquí tengo una carta Que cumple con esos ingredientes Bien Tengo una raca Y una estrellita verde Bien ¿Sabes qué dice? Dice que antes Disculpa Ok Dice Mi adversario Antes de lanzar el dado Tiene que Ulular Como un loop Como un lobo Entonces vas adelante De Uno Solo uno Solo uno Si lo rompo Me da otro uno Otro uno Usa la mia carta Si Tengo que tirar Tranquilo Te toca a ti Solo tengo que tirar Los dados Y Mira Mira Como es Ella Y así Llegó mi turno No se oído Y no He hecho Nada En práctica No No he hecho Nada Entonces Toca a ella Toca a ti Pero Yo tengo una carta de bendición Ustedes no saben lo que dice Y tú tampoco Tápate las orejas Para decirles lo que dices No Ellos No Mi carta dice No Tápate las orejas También No escucho Dice Si haces un rumor Como si fuera Un trueno Puedo Lanchar de nuevo el dado O sea Si no me sale Lo que necesito Lo puedo lanzar Pero debo hacer un rumor Como si fuese un trueno Ok Él no sabe Ok De verdad no entendí nada Pensaba que escuchaba a ti Para ver ¿A quién toca? A mí No, a ti toca Sí, a ti toca Toca a mí Mejor que te coges otras cartas Escúchame Bueno, eres mi adversario Pero tienes razón Sí, te doy dos Sí Vendo mis cartas Empeño mis cartas Empeño mis cartas Lo que decía antes ¿Qué es? Que puedo cambiar un dado Con un ingrediente Que quiero yo Ah Bonito El mío es más bonito Entonces, por ejemplo Yo cambio ese dado así Y hago esto de aquí Que sería Esto de aquí se quema Sería que Si L'avversario El El L'alversario El 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 La El 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 que linda no? bien, una mano tiene que estar en la cabeza y yo voy adelante de tres, uno, dos y tres bien me toca mi, me toca mi me toca ti ma como lo hago? lo puedes así, mira haz así voy a hacer así ok, me toca a mi tengo que tener un mano en la cabeza se puede ayudar se puede tener un poquito de en el brazo quieres? esta bien, como quieres tu es difícil en el brazo mira, es difícil te lo pongo aquí toma, puede ser así mira, así puede hacerlo abre, abre un poquito abre un poquito, puede hacerlo así así puede hacerlo así abre, abre abre así, lo haces bien se pone aquí adentro como se hace? bien, aquí, bien porque no puedes quitar la mano de la cabeza claro ok todo cambiado a tu mandigo si ahora ya te tengo mis manos ya en mi lado me salió una cosa muy bonita no eso no estamos esperando espérate si tu tienes manos fácil chicos, que han hecho hoy? como es? ok, ok, ok es siempre así uno juega con ella siempre así por ejemplo somos 10 personas todos los que pasan tranquilamente llegan aquí y se esperan 3 horas y no es porque por ahora no tienes más las manos ok, usa Charmander entonces la verdad es que tienes que cubrirse no tiene que cubrirse una mano con un ojo no un ojo con una mano eso espero porque después que termine el juego no veo más no me interesa y me duele también no me interesa ¿cuándo ves que vas adelante? voy a dormir ¿cuándo ves que vas adelante? ah atraparse dos 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 bien verde esperado uno y dos bien, toca a mi no, la calavera ya la he dicho yo ah bien, toca a mi entonces bien, entonces a mi me salió calabaza, calabaza tenemos también la estrellita en Perú hay un dicho que se dice calabaza, calabaza que traen a su casa chau que tontería los niños hicimos así entonces algo más de serio eso aquí, eso me gusta que ah, también los dos pueden ser entonces eso aquí, sí, eso aquí me parece normal que antes de lanzar los dados como yo hago el lobo tú tienes que hacer el pollo no 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 la gallina ah, la gallina mejor del pollo perfecto vamos ok ah ok toca a mi ponme a notar por favor sí eso está está terminando muy feo a veces no es así destruido ok cocó cocó ok ok ya la hice de mi ver una estaba bien por si las muestras bien calabaza lo que estamos hablando ay 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 bueno te salieron entonces te salió creo que esperate este es este es casi casi este es este es este es este es tu tu adversario no tiene que tocar con el codito la mesa ahhh y debe pedir disculpas cada vez que hace un punto está bien si te olvidas avanzo dos más está bien cuánto avanzas dos bien te avanzo yo tranquilo tengo todo ah que un 5 6 voy en el 5 voy en el 5 6 de las cositas de las cositas que haces entonces si yo no lanzo y me cojo otro 2 de ah no lanzo si si no lanzo yo tampoco me lanzo también tú a mi le tiene toda la mano entonces lanzo yo ahhh mire que estás en el 7 me faltan 4 cajitas disculpen me siento un poco lobo esto es lobo lobo entonces wooo lindo esto es feo esto es feo vete me quieren otro me quieren hacer mal no no esto es mucho más genial cuando se juegan con más personas si claro especialmente cuando juegas con personas que no soportan tú puedes hacer así por ejemplo hay alguien que te está antipático lo invita hasta tu casa y dice ah jugamos a voodoo le explica más también las reglas y después termina muy mal entonces te hago esto de aquí antes de lanzar los dados tienes que girar en torno a la silla como se dice a la silla avanza c avanza c 1 está en la cajita número 8 le faltan 3 ah ok toca a mi voy a estirar la silla voy a estirar la silla voy a estirar la silla como decimos ya te pregaste disculpen no lo pueden ver ah no lo pueden ver la cámara era poquete ah no lo tengo escucho a ti Charmander de nuevo no voy a charmander el adversario nooo yo no el adversario que las cosas que te mueves de aquí el adversario tiene que ver en falso como se dice falsetto tiene que ver no con su voz tiene que usar otra voz en práctica no sé cómo se dice en italiano se dice falsetto pero intentando hablar ah sí tiene que ver nooo tu me has carido no no por favor no 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 porque a mi 1,2 y 3 esperamos que termine rápido este juego y vamos a ocho se olvidaste decirlo se olvidó de decir el lobo entonces esta carta se quema yo avanzo de un punto amo pero este juego es ridiculo no tenemos que subirlo en internet Entonces yo te envío a esta de aquí y te puedo olvidar Que tienes que tener el mini y el medio así, el cruzado La primera vez no lo podías escuchar, ahora ya hemos escuchado Ahora peor ¡Cruzados! ¿Quién? ¿Los dos? ¡LOS DENOS! ¿Cómo se cruzó el centro de la cabeza cruzada? ¡No de la cabeza! ¡Estaba raro! ¡Estaba en la rara! ¡No lo quito! ¡Ay me duela! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo quité! ¡He ganado! ¡Siento mojita! ¡Aganaste! ¡Claro! ¡Porque así llegaban dos! ¡Más uno! ¡Porque rompiste! ¡GANO! ¡No! ¡Todos dicen que ahora estaba bien! ¡Lo veo más del ojo derecho! ¡Bien! Y eso era uno ¡No entonces! ¡Es muy lindo! ¡En verdad! ¡Tiene algo! ¡No veo más! ¡Bien! ¡Es lindo! ¡Claro! ¡Tiene que jugar más de dos! ¡Porque si no así se pelean! ¡Basta! Es la cosa linda es que no puedes no pueden hacer bullying sobre uno porque tiene la carta ¿Dónde está la carta que había lanzado antes? La carta de defensa que si se envía uno después no se puede enviar la segunda al otro. Tiene que esperar por lo menos una otra maldición y eso era Esto es Voodoo Voodoo donde esta vez estoy ganando yo y otra vez ganó la amiga imaginaria y... ¡Hay otras maldiciones! Escribe en los comentarios que piensen ¿Qué piensen? ¿Cómo se dice? ¿Qué opinan? Escribe en los comentarios qué opinan y... y si opinan que tengo que hacer un curso de español o si está bien mi español así y... ¡Oh! yo así he aprendido así hablando con la gente como que gente hay otras maldiciones también que son muy bonitas si había una maldición por ejemplo que tendría que jugar con la cabeza así pegada a la mesa pegada a la mesa o... el adversario debe estar sentado en el piso tiene que estar sentado en el piso hay muchas maldiciones muy lindas también hay una carta que dice que el adversario tiene que jugar así de espaldas tiene que mirar así apenas o abajo de la mesa si hay peores del juego que hemos hecho y... también hay uno que debe ser así hay autentistas cruzados sí, ambos pero no puede ser el otro juego porque así lo prueban también pero no está dicho que hay en sus países por eso estaba diciendo que escriben abajo y que escriben qué opinan de ese juego y si les parece de verdad muy... si lo consiguen muy aterrador los saludamos no los saludamos no les saludo nada me quieres ver más y... y los saludamos a cada uno chao chicos chao 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 Gracias por ver el video.